Él me decía que propone que se haga una mesa de diálogo, yo le llamaría de negociación, porque en realidad van a negociar, esa es la realidad, no van a dialogar, van a negociar. Y Gamaliel sugiere o pide que estén presentes los medios de comunicación en esa mesa de diálogo, no me parece para nada mala idea, más bien me gustaría que la transmitieran en internet, me parece que sería buenísimo escuchar qué se exigen, qué se ofrecen, qué se pagan, qué pactos hacen, porque finalmente es nuestro dinero, en realidad mire, todo esto tiene que ver con dinero, con dinero, no hay más, entonces es nuestro dinero, entonces cómo lo van a entregar, y lo pueden entregar a través de un puesto, de una dirección, de una subsecretaría, de jefaturas de departamento, de programas, útiles, zapatos, becas, es dinero. Piden la cabeza que porque no, no es un buen operador político, eso dicen los profesores de la CENTE, qué opinan nuestros analistas, está con nosotros Saúl Mora, ya está. Hola Saúl, amigo, buen día. ¿Qué tal mi estimado Cristian Gutiérrez? Un gusto saludarte, buen día para todos, también allá en el set de CB, a mi amigo Aurelio y al público que nos hace favor de vernos, escucharnos, Cristian, a la orden. Muchísimas gracias Saúl. Aurelio Alipio, también te saludo con mucho gusto, Aurelio. Hola Cristian, buenos días, muy buenos días para ti, para todos, Saúl, amable auditorio que todos los miércoles nos ve, nos escucha en CB Noticias, a la orden. Te escucho muy bajo, por cierto Cristian, no sé qué es lo que está ocurriendo, si es mi equipo. Es que estoy bajito de estatura, hermano. Vamos a entrarle, no, ahorita a ver, no sé si me puedas escuchar mejor, ahí está, no, parece que no. Súbele un poquito a tu volumen, pero bueno, vámonos con el tema, Saúl, arranco contigo, amigo. Pues piden la cabeza de Carlos Torres Piña, el secretario de gobierno, y bueno, a mí me parece que es una piedrita en el camino, se sabe que él desea ser el candidato del Morena al Senado de la República, y bueno, esto, eso, en este momento, mañana no lo sé, mañana se va a olvidar, así es la mente del ser humano. Pero esto, eso, en este momento, pues, le mancha el expediente. Saúl. Pues no, y no lo tiene, ¿qué planes tenga el señor Carlos Torres Piña en su carga política, Cristian? Se supone que buscará alguna posición, alguna candidatura. Eso es cierto, es común en cualquiera de los políticos por ahí que están activos ahora en alguno de los primeros puestos del gobierno del Estado. Y creo yo también que hay algún trasfondo en el asunto. Yo he sabido, de manera extraoficial, por parte de fuentes internas al interior del Magisterio, que aparentemente estos movimientos sociales, sindicales, orientados hacia generar una inestabilidad en el gobierno local de Alfredo Ramírez Bedoya, tienen algunos autores intelectuales quienes estarían detrás de todos estos movimientos. Hay que recordar que al inicio de su administración, o incluso durante campaña, Alfredo Ramírez anunció que había hecho alguna especie de alianza, incluso los llamó amigos a los integrantes de ese sector magisterial, en particular de la CENTE. Sin embargo, hay que precisar que en la CENTE hay diversos grupos, principalmente dos, los conocidos como Azules y Rojos. Me parece que Alfredo Ramírez, en todo caso, hizo alianza con solo uno de ellos, o algunos de ellos, no así con todos. Ya vimos ahora con quienes no, los causantes de las manifestaciones el lunes pasado son los llamados Azules, que lidería Gamaliel Guzmán, quienes estarían aparentemente, y digo, esta es una información extraoficial, extralegal, proveniente de fuentes internas de la CET, que estos personajes estarían siendo, pues, no quisiera llamarle manipulados, vamos a decir que están respaldados por gente del gobierno anterior, gente silvanista. A ver, a ver, permíteme, para entender entonces las cosas, ¿tú aseguras que hay gente de Silvano Aureoles calentando la plaza? Es lo que algunas personas me han informado, Cristian. Ah, bueno. No lo puedo asegurar, por eso le dije, es información extraoficial, extralegal. Ok, ok, va. Sí, sí, adelante, adelante, sigue, sigue, sigue. Bueno, entonces la razón es, por un lado, causar la inestabilidad que comúnmente se conoce en todo cambio de administración por parte de aquellos opositores al régimen en turno. Eso es natural, lo vemos en municipios, en Estado y en la Federación actualmente, eso es obvio para todo mundo. Hay otros factores, porque estas personas, se dice también, que los llamados Azules están reclamando dentro del pliego petitorio muchas prestaciones que se les estaban dando de manera extraoficial, extralegal, fuera del presupuesto, obviamente por parte de la administración pasada, las prestaciones que ahora, durante este gobierno de la Federación Ramírez, ya no se les está dando, ya no se les estaría dando, por obvias razones, porque están fuera del presupuesto y es ahí donde inicia la disputa. De manera natural también, pues, pretenden seguir gozando de esas prestaciones. En el presupuesto de la SEP se dice que no están contempladas estas prestaciones para estos maestros. Generalmente son contratos eventuales y algunas otras plazas que están exigiendo. Ellos no, a diferencia de los otros grupos, los rojos, de poder de base, estos no están exigiendo posiciones, cargos públicos dentro de la Secretaría de Administración Pública. Eso es lo que conocemos, Cristian. Sin embargo, sí exigen que sea personal capacitado y proveniente de la carrera magisterial, quienes ocupen esos cargos ya con experiencia, no como otros que han llegado ahí a esa función sin ninguna experiencia. Entonces lo están pidiendo ellos. Lo que vemos es que, en mi opinión, Cristian, regresando al tema que tocabas de Torres Piña, tanto Torres Piña como la Secretaría de Educación Pública, la titular, en mi opinión han reflejado cierta incapacidad para resolver esos problemas. porque es increíble que hayan avanzado a este nivel y no hayan jamás ni siquiera dado la cara en ningún momento lo que viene a contrarrestar, a generarle puntos negativos al gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya. Me parece que entonces debe atenderse esa situación, porque son personas en unos cargos muy sensibles, de mucha exigencia, de mucha capacidad de sensibilidad y de generar política. Me parece que ahí es donde está fallando. No se ha generado la política, la solución de los conflictos por la vía política de manera adecuada. Y los que sufrimos esas consecuencias, pues somos los ciudadanos, Cristian. Es correcto. Oye, qué interesante lo que dices, Saúl. Aurelio, a ver, vamos calentando el tema. ¿Estará la gente de Silvana Aurelis detrás de todo este conflicto? Muy buenos días nuevamente, Cristian. Espero me escuchen bien. Perfectamente, amigo, perfectamente. Ah, ok. Este, me parece que no solamente la gente de Silvano, Cristian, Saúl, sino la misma gente que se dice estar en Morena. Ah. Pues creo que los conflictos que se han suscitado a partir de las movilizaciones de la sección 18 de la CENTE, pues me parece que sí hay un trasfondo político. Pero lo más lamentable, Cristian, es de que apenas está iniciando el gobierno de Morena y los conflictos no paran en todos los sentidos. Yo te estoy honesto, cuando iniciaba a interesarme la política o analizar, sí, yo siempre decía, nunca voy a votar por el PRI porque son gente que no es ve por el beneficio de la sociedad. Y voté por el PRD y nos salió peor. Ahora votamos por Morena y parece ser que no están bien, no están saliendo bien las cosas. ¿Qué es lo que pasa desde mi punto de vista? Pues que sí hay intereses de personas, personajes de la política. Y como estaban gobernando anteriormente los PRDistas, en este gobierno pues están incrustados igual PRDistas y sobre todo, pues bueno, el que la sección 18 de la CENTE pide la renuncia de Torres Piña, Carlos Torres Piña, bueno, pues me parece que los conflictos internos políticos entre Morena, PRD, gobernando ambos en este gobierno, pues me parece que los problemas van a seguir y los problemas no se van a resolver. Y como dice bien Saúl, por los problemas reales de educación, de seguridad y los más importantes no se han dado, no han dado respuesta. Y parece ser que los que están al frente no tienen la capacidad o no quieren realizar las acciones correctas para poder sacar adelante a nuestro estado de Michoacán. Es muy lamentable ver eso, vi tu video que enviaste a redes sociales donde dice así las cosas en Michoacán. Es muy lamentable, Cristian, que esto se esté dando a nivel estado nacional y hasta internacional, la imagen que se está dando de Michoacán, la forma de que se está analizando el gobierno de Morena, que me parece que debe de aplicar otro tipo, otro método, sobre todo de los funcionarios que están al frente de las instituciones más importantes. Creo que les hace falta mucho. Y bueno, aquí se ve que Gamaliel Guzmán Cruz, el líder de la sección 18, vimos las imágenes en CB Noticias, donde fue detenido o retenido, en el cual no sabemos realmente qué tipo de delitos le estaban imputando. Fíjate, tú que eres abogado, bueno, Saúl también lo es. Nada más permítanme aquí hacer un paréntesis, porque ayer platiqué con Gamaliel en la mañana a quien se ve amanecer, pero fíjense lo que él me dijo, Saúl, Aurelio. Le pregunté, oye, ¿cómo estuvo esa detención o retención? Dice, con otro cuate quisimos defender a un profesor, un compañero que lo estaban golpeando y nos detuvieron a los tres. Se los llevaron en una camioneta. Esto me lo dijo Gamaliel, no estoy inventándolo. Nos llevaron en una camioneta a la fiscalía. Llegamos a la fiscalía, nos bajaron, nos tomaron datos generales, el nombre, la dirección, etcétera. Dice, y después, dice, algo raro pasó. Dice, nos sacaron a la calle y ahí nos dejaron como si quisieran que nos fuéramos. Y entonces yo le dije, oye, Gamaliel, a ver, a ver, a ver, a ver. Otra vez, por favor, repítelo. Y lo volvió a repetir. Le dije, oye, a mí eso me parece como una simulación. Le digo, ¿qué policía te detuvo o retuvo? No, pues la policía de Michoacán, o sea, la del gobierno del estado. Ah, ok. Le digo, pues eso me huele, me suena, me parece como a una simulación de me lo detengo, me lo llevo, le pido su teléfono, sus medidas y lo he hecho para la calle. En fin, Aurelio, perdóname, te sigo escuchando. Claro, claro, todo lo vimos, la detención que se hizo de este líder y varios de sus seguidores y que fueron detenidos y retenidos por la policía de Michoacán por este grupo de operaciones especiales que tiene la Secretaría de Seguridad Pública. Y bueno, si lo pusieron a disposición del Ministerio Público, fue precisamente porque han de haber considerado que había una apariencia de delito. Y bueno, pues realmente sí hay un delito. No, el tema es de que no lo pusieron a disposición. Porque pensaron los de la CENTE. A ver, eso que dice Saúl, Saúl. Pero bueno, eso que dice Saúl está bueno. A ellos no se les aplica la ley porque se les voltea, se les arde, se enciende el estado. Entonces yo creo que aquí en Michoacán prevalece más la política que el derecho y eso fue lo que a mí me dio la idea de lo que estuvo pasando ese día de los eventos tan lamentables que se dieron en el Centro Histórico. Qué interesante. Y en la Casa de Gobierno, la Casa de Michoacán, donde irrumpieron de manera agresiva, violentando, agrediendo. No sé lo que acabamos, lo que vimos en las noticias y en el Centro Histórico igual, realizando actos vandálicos. Creo que no es la forma. Ellos mismos los mencionan que esto se dio porque no hubo diálogo. Ok. Oye, a ver. El secretario de Gobierno y la secretaria de Educación Pública, perdón, la secretaria de Educación en el Estado, pues no los han querido atender porque son bastantes grupos al interior de la gente. Claro. Y esto genera realmente un problema y unas reacciones de parte de estos grupos. Claro. Y me parece que, bueno, el Estado prevalece más violan el Estado de Derecho que la propia aplicación de la norma y la ley, Cristian, Saúl. A ver, a ver, Saúl, dijiste algo interesante, metiste una calcita ahí, dijiste, pues es que ni siquiera los pusieron a disposición. Y te voy a preguntar por eso y otra cosa, Saúl, amigo. A ver, rápidamente contextualizo. Han encontrado hasta el momento en Tierra Caliente 250 minas de esas que se utilizan en la guerra, que van debajo de la tierra, explotan cuando alguien los pisa, cuando algo los pisa, les ejerce presión, explotan. Se han muerto tres vacas, un adulto mayor y su hijo de 45 años quedó herido. Esa es la guerrilla que se vive allá en Tierra Caliente. Saúl, te quiero preguntar por lo que dice Aurelio, de que también desde el Morena están reventando a Torres Piña. Te quiero preguntar a ti si también están las minas en la Secretaría de Gobierno. Al parecer así es, Cristian. No hay grupos interesados en... ¿En tirar a Torres Piña? Algunos posibles contrincantes en un futuro en la carrera política, quienes estarían ejerciendo algunas acciones o presiones hacia otros grupos para crear inestabilidad en el gobierno o hacer quedar mal a algún funcionario.